Vamos a iniciar en Colombia porque una comisión parlamentaria se dirige al Catatumbo para reunirse con los campesinos. Entre tanto, los agricultores piden al presidente Juan Manuel Santos retomar el diálogo, llegar pronto a los acuerdos y declarar el estado de emergencia social en la región. Recordemos que la protesta cumple ya 46 días. Campesinos reafirman su deseo de levantar el bloqueo temporal para permitir la entrada de caravanas humanitarias. También proponen que si se alcanza en una semana sus exigencias, desbloquearán todas las vías.